Una vez en Tijuana, Llorama Albonic y los integrantes de UFO viajaron a través de la Ruta del Vino, en Baja California. Visitaron los cuatro viñedos del Valle de Guadalupe, Viva Yos, Las Nubes, Ceto y la Casa de Doña Lupe. Este último, además, lugar en donde se elabora mermelada de manera artesanal. No perdieron la oportunidad de visitar La Bufadora, un sitio turístico en donde la naturaleza logra dejar sin palabras a quien lo mira. El choque de las olas produce un sonido estruendoso y a la vez envolvente. Otro momento importante dentro del viaje de UFO fue el estar a bordo de una embarcación en el área protegida de la Reserva de la Biósfera llamada el Vizcaíno, que los llevaría a encontrar algunas ballenas que es muy conocido que ahí habitan y rodean el lugar. La siguiente parada la hicieron hacia el Mar de Cortés, donde las tonalidades de azul se presentan y nuevamente combinan con el desierto y sus paisajes, digno de que los integrantes del equipo se tomaran un tiempo para tomar algunas fotografías del recuerdo. Llegaron a un pequeño poblado conocido como la capital de las Californias, y esto debido a que fue el primer lugar que se colonizó de todas las Californias. Un día más de camino y lo siguiente que había por hacer era un tour al famoso Arco en Cabo San Lucas. Se dirigieron a un muelle en donde a bordo de un bote escucharon historias interesantes sobre el lugar. Al regresar al muelle, caminaron, escalaron y nadaron para llegar hasta el mismo arco. Una vez arriba, encontraron cuevas que conectan el Pacífico y el Mar de Cortés. Ante la vista atónita de la gente, los integrantes de UFO estaban más que divertidos. Listos para cerrar filas en esta tercera etapa, UFO se dirigió hacia Chilingue, cercano a la capital de Baja California Sur. Ahí los esperaba la embarcación que los llevaría con todos sus pesados vehículos hacia Topolo Bambo, en Sinaloa. En medio del mar, lo único que podía observarse era la tan diversa fauna marina, por lo cual no dudaron de la certeza en la denominación del Mar de Cortés como el Acuario del Mundo. Sin embargo, había una parte desagradable dentro de la vista, la contaminación que perturbó la gracia del paisaje. Con esto, el equipo UFO daba por terminada la tercera y penúltima parte del viaje, pronto llegará el cierre de esta aventura. Con información e imágenes de Llorama Bonique, para el Financiero TV, Karina Rojas.